J. B. Wittner, maestro de un colegio alemán, castigó a todos los niños a sumar los 100 primeros números naturales para tenerlos entretenidos y callados un buen rato. Carl Friedrich Gauss obtuvo la respuesta casi de inmediato, 1 más 2 más 3 más tatata más 99 más 100 igual a 5050. Una historia mil veces contada. Todos los profesores de matemáticas se la cuentan a sus alumnos. ¿Ocurrió de verdad? ¿Hay alguna evidencia histórica? Sigue la historia contando que, Gauss, el niño prodigio, se dio cuenta de que 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, etc., todos suman 101, y que hay 50 de estos pares, resultando 50% un igual a 5050. La fórmula más general para la suma aritmética de 1 al n es n por n más 1 dividido 2. ¿Cómo verificó el profesor la respuesta de Gauss? ¿Conocía el maestro de escuela la fórmula para sumar una serie aritmética? ¿El maestro sumó 1 a 1 los números del 1 al 100 alguna vez en su vida? ¿Esta historia pertenece al mismo género que la historia de Newton y la manzana, o de Arquímedes y la bañera? Nos cuenta todo lo que se sabe de verdad, históricamente, sobre esta historia Brian Ayes. Brian ha recopilado 109 versiones de la anécdota de Gauss publicadas en libros, desde historias y biografías académicas a libros de texto y enciclopedias, literatura infantil, sitios web, trabajos de estudiantes, grupos de noticias Yusne, e incluso una novela. Todas las narraciones describen el mismo incidente y todas derivan de la misma fuente, aunque unas lo describen de una forma y otras de otra forma completamente distinta. Un libro conmemorativo sobre la vida de Gauss, Gauss un Gedadniz, que se publicó en 1856, justo un año después de la muerte de Gauss, cuyo autor fue Wolfgang Sartorius, el varón von Woltershausen, profesor de mineralogía y geología en la Universidad de Gottingen, donde Gauss desarrolló su carrera académica. La elegía a Gauss de Sartorius rebosa cariño y admiración. De la infancia de Gauss, Sartorius nos relata que aprendió a leer el solo, autodidacta, y que a los tres años le corrigió un error aritmético a su padre. Gauss fue escolarizado de forma temprana en la ciudad de Brownshake, cerca de Anover. Sartorius nos cuenta la historia de la famosa anécdota como sigue. En 1784, tras su séptimo cumpleaños, el pequeño entró en una escuela pública de educación primaria donde las clases las impartía un profesor llamado Butner. La escuela estaba ubicada en una habitación sombría, de techo bajo, suelo desigual, donde cerca de un centenar de pupilos de Butner iban y venían. El profesor imponía una disciplina rígida y nadie podía llevarle la contraria. En esta escuela, que seguía el patrón de la Edad Media, Gauss llevaba dos años como alumno sin provocar ningún incidente reseñable. El primer día que Gauss asistió a la clase de aritmética, en la que había niños de hasta 15 años, ocurrió un incidente que Gauss solía contar ya anciano para el deleite de sus contertulios. Cuando el profesor proponía un problema, el alumno que acababa el primero tenía que llevar su pizarrita hasta la mesa del profesor. El segundo que lo lograra colocaba la suya encima, y así sucesivamente. El primer día que el joven Gauss entró en clase, el profesor Butner, a viva voz, estaba dictando un problema de aritmética para sus alumnos. Justo al acabar de dictar el problema, Gauss colocó su pizarrita sobre la mesa del profesor, quien con absoluta seguridad afirmó, debe estar mal. Mientras, el resto de los alumnos continuaron con su tarea, contando, multiplicando y sumando. Butner recorría la clase observando a sus alumnos con una mirada irónica, casi compasiva, hacia sus alumnos. Solo un niño estaba sentado, callado, con su tarea ya finalizada, consciente de que la había resuelto correctamente y que su resultado era el único posible. Al final de la clase, el profesor dio por acabado el examen y volvió las pizarras hacia arriba. La primera, la del joven Gauss, solo contenía un número. Cuando Butner lo leyó, para su sorpresa y la de todos los presentes, resultó que la respuesta del joven Gauss era correcta. Muchos de sus compañeros, sin embargo, habían obtenido una respuesta errónea. Sartorius no nos dice qué problema de aritmética era, ni hace mención a la suma aritmética de los números uno al cien, ni al truco o fórmula que empleó Gauss para resolver el problema. Sin embargo, hay una traducción al inglés del libro de Sartorius escrita por la bisnieta de Gauss, Ellen Wardington Gauss, que incluye un inciso entre corchetes que aclara el problema artimético en cuestión, una serie de números del uno al cien. ¿Recordaba la nieta de Gauss el problema exacto que le relatara a su bisabuelo? Obviamente, no, no le conoció personalmente. En opinión de Brian Ayers, la bisnieta de Gauss se dejó llevar por la descripción del problema por parte de escritores posteriores a Sartorius, que adornaron la anécdota con un problema concreto, como para destacar la genialidad del príncipe de los matemáticos. Cuando apareció por primera vez una mención a que el problema resuelto por Gauss fue la suma de uno a cien. Sorprendentemente, la intensa búsqueda de Brian Ayers concluye que la primera aparición de ese detalle, aritmético, en la anécdota es de 1938, unos 80 años después de que Sartorius escribiera sus memorias. Aparece en una biografía de Gauss escrita por Ludwig Biberbach, un matemático conocido como el instrumento principal de antisemitismo nazi en la comunidad matemática alemana. Biberbach adorna su relato indicando el método de sumas de pares que suman 101 como método utilizado por Gauss. ¿Biberbach es la fuente de esta anécdota? En las descripciones de esta anécdota de la infancia de Gauss, cada versión aporta su propia poesía y métrica. Hay variaciones que presentan la suma de cero a cien, o de uno a noventa y nueve, incluso de uno a mil. De hecho, Eric Temple Bell, autor de Men of Mathematics, publicado por primera vez en 1937, describe la anécdota de Sartorius indicando que el problema era sumar 81.297 más 81.495 más 81.693 más 100.899 más, donde cada número se obtiene sumando 198 al anterior y la suma contiene 100 de estos números. ¿Qué afirman las biografías, serias y modernas de Gauss? El historiador W. Kabuller 1981 ni siquiera menciona la anécdota. Algo que sí hacen otros historiadores como Gevaldo Dunnington 1955, Torthall 1970, Karin Reich 1977 y M. B. W. Carpa 2006. Todos ellos describen la anécdota mencionando la suma de los enteros de uno a cien, y todos describen el método de Gauss en términos de formar parejas que suman 101. Ninguno de estos autores expresa escepticismo acerca de la anécdota, a menos que el silencio de Buhler se pueda interpretar como señal de duda. En resumen, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues muy fácil, no hay evidencia histórica de que la anécdota ocurriera, salvo que Gauss afirmaba que sorprendió a su profesor de aritmética el primer día de clase. ¡Qué bonita anécdota! Ah, por cierto, la fórmula de la suma aritmética de números enteros, un más dos más tres más tatata más n igual n por n más uno dividido en el siglo II se conoce, como mínimo, desde el siglo VIII. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!